bastante interesante entre los colegas de la comunidad, hay algunas personas invitadas que no son miembros de la comunidad, le vamos a explicar básicamente de qué se trata la comunidad, invitarlos para que también nos acompañen a esto, y sobre todo ver el potencial que podemos trabajar conjuntamente en este intercambio de experiencias. Tenemos programada la sesión de 9 a 10.30 a más tardar, vamos a respetar muchísimo el tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que todos tenemos muchísimas cosas más que hacer. Y tal vez acá, solo un poquito de qué va a ser la agenda, qué se va a hacer la sesión del día de hoy, pues vamos a hacer esta introducción de qué es lo que estamos haciendo, les voy a contar un poquito de dónde nace esta idea, también contarles un poquito de la comunidad, vamos a tener un tiempo de intercambio de experiencias una media hora, para que las personas que muy amablemente están alimentando el mural, que nos compartan de qué se trata el proyecto, los retos que han tenido, que existe normativa, legislación, y luego que podamos definir próximos pasos para ver si podemos armar algo, algo en conjunto, algo como que seguir los pasos de algo que empezó una colega nuestra en Colombia, que también se los queremos compartir, ver cómo podemos subir, sumar esfuerzos en esto, ¿no? Tal vez aquí, muy importante para las personas que no son miembros de la comunidad, pues esto es una comunidad de práctica de bioenergía, que básicamente se trata de encontrar necesidades del país en torno a este tema, luego es el intercambio también de experiencias para poder aprender con la comunidad práctica, yo empecé en esta comunidad básicamente hace como dos años tal vez, y me ha servido muchísimo para conocer otros colegas que trabajan en otro tema, ver cómo avanzando un país respecto a otro, ver la experiencia de los demás en torno a una bioenergía, en el caso de Guatemala todavía estamos, no se ha explorado el tema de la bioenergía, ¿no? Pero yo veo un Colombia, un Chile, un Argentina, un Costa Rica, verán muchos países que han avanzado muchísimo en torno a esto, y también es muy importante aprender de las, de los otros países, no únicamente entre nosotros y de los otros países, esto es una comunidad abierta, de un aprendizaje entre pares, en donde todos están bienvenidos para continuar, y la idea es aprender de nosotros, de la experiencia de los demás, ¿no? También muy importante comentarles de que también a través de la comunidad se ha conseguido fondos para necesidades específicas de los países en consultorías cortas, recién el año pasado, bueno a finales de este año, si el año pasado terminamos una y vamos a tener una sesión de presentación de resultados, la tenemos que planificar con los que, los que pues tuvieron acceso a estos fondos, y la idea es apoyar a los países a dar pasos firmes, concretos, en algo que necesiten, ¿no? Esta comunidad pues tienen seis años de estar pues vigente, tiene 53 miembros y más de 15 países de Latinoamérica, lo cual nos hace muy rico, ¿no? Estar acá, poder compartir y poder aprender uno de otros, y como les digo, está más que abierta la comunidad para que pertenezcan, no tiene ningún costo, obviamente lo que requerimos es como tiempo para estos espacios, y sobre todo también escucharlos para saber cuál es el interés de la comunidad, ¿no? Y sobre todo muy importante que esta sesión está porque surgió de la idea de los miembros de la comunidad, y esa es la idea que podamos aprender, y que también podamos tener una visión conjunta, ver cómo podemos promover más la bioenergía en nuestros países. Pues básicamente el objetivo hoy es tener este intercambio, muchísimas gracias a las personas que pudieron pues alimentar el mural, poco a poco lo vamos a ir alimentando, y tal vez aquí le voy a contar un poquito cuál va a ser la dinámica. Le voy a pedir a Astrid si me hace el favor de colocar esta aplicación, bueno, el link del mural, para que ustedes también le puedan tener acceso, para los que no han podido ingresar, pues igual pueden entrar como visitante, o pueden hacer un usuario, pero ahorita pueden entrar como visitante, ahorita están los proyectos ya, creo que son cinco más o menos los que compartieron, y la idea es alimentándolo, y también escuchar de las personas que nos han compartido esto, y nos cuenten un poquito la experiencia. Entonces, Astrid, si nos puedes poner en el chat, ahí está, ya, ya lo pusieron en el chat para que pueda ingresar, de todos modos yo lo voy a proyectar desde acá, pero a veces la derecha es muy chiquita, le quieren hacer más zoom, pues con muchísimo gusto, este mural va a quedar abierto para las personas que quieran seguir alimentándolo. Ojo que nuestra, pues básicamente nosotros lo que queremos es enfocarnos en el sector agropecuario y agroindustrial, y vamos a ir viendo, hoy tenemos ejemplos de gran escala, mediana escala y pequeña escala, que se tratan totalmente diferente, y eso como que es bien importante que también lo sepamos segmentar, y sobre todo, conocernos, identificar quiénes son aquí los que están presentes, vamos de primero los que van a a presentar, y luego pues también una sesión de preguntas y respuestas con las personas que están, como, entonces si quieren vamos a ingresar al mural, pero antes, pero antes de ingresar al mural, les voy a decir cuáles son las instrucciones para las personas que nos van a ayudar a presentar. Vamos a ponerle cinco minutos a las personas que nos quieran apoyar a presentar el día de hoy, y que nos expliquen brevemente las generalidades del proyecto, o sea, qué es lo que pusieron en la ficha del mural, lo vamos a proyectar, nos gustaría muchísimo que nos explicaran brevemente si existen políticas, normativas, incentivos para la elaboración de este tipo de proyectos, qué retos tuvieron, qué lecciones aprendidas tuvieron, porque uno puede tener la teoría, pero al final la práctica, la realidad es muy diferente, cuáles son las aplicaciones finales, si están cerca, si están lejos, en la dimensión, pues qué dimensión está el proyecto, ¿no? Y otra cosa que es bien importante es con qué fondos se van a cabo estos proyectos, ¿no? Son fondos públicos, privados, cooperación, mixtos, para que vayamos entendiendo cómo ha funcionado esto en los países, y entonces me voy a trasladar al mural. ¿Alguna duda por el momento, comentario, antes que pasemos al mural? Sí. Bueno, entonces, si quieren, Cristian Colinda nos acompaña el día de hoy, creo que es bien importante que las personas que nos compartieron, lo ubiquen acá con el número del mapa, ¿no? Si quieres, Cristian, si podemos empezar contigo, luego tal vez seguimos con Carolina, porque sé que Cristian se tiene que retirar, él está ahorita en una reunión, pero se quería compartir con nosotros. Tú me dices si quieres que le dé Zoom, o yo voy bajando, Cristian, o Javier, no sé si está Cristian acá, si te puedes presentar, a qué empresa representas, y después nos cuentes un poquito del proyecto, por favor, Cristian, te dejo la palabra. Ok, gracias, Aida. Javier no está porque tenemos, Javier está en planta, entonces no puede asistir hoy a la reunión, mil disculpas para él. Si quieren, comenzamos un poquito. Nosotros, se llama Agrogeneradora y pertenencia al Grupo Central Agrícola, estamos ubicados en Guatemala, a cincuenta kilómetros de Ciudad de Guatemala, y es una planta que gestiona residuos de nuestra granja, tenemos alrededor de quinienta mil gallinas, y alrededor de cincuenta y cincuenta y cinco toneladas de residuos de la granja, entre gallinas azólica y líquida, y luego estamos tratando residuos de terceros, tanto gestión que hacemos nosotros, y gestión que hacen un gestor de residuos, que tenemos un convenio con él, un acuerdo de recepción o disposición final. Como bien, ahí hemos puesto la información, en total de todos los residuos, estamos alrededor de ciento treinta toneladas al día. Tenemos control de temperatura, agitación central, hacemos un precalentamiento de la recirculación, no es en continuo, sino por bachis, en continuo el proceso, tenemos un sesenta por ciento de metano en promedio, estamos entre ocho mil metros cúbicos de biogás al día, de producción. El uso que le damos, tenemos un contrato de suministro con una destruidora en Guatemala, de energía general, es decir, que no nos penalizan por variaciones en el suministro de energía, no vendemos potencia, no hemos hecho todavía, todavía no nos sentimos cómodos con la variabilidad de la producción, más adelante queremos hacer un estudio de capacidad para poder vender demandas. Sé que alguien de la comunidad, creo que la persona que está llevando las, llevó las asistentes técnicas en Colombia, hace ese tipo de estudio y más adelante nos gustaría conversar con ella. No me recuerdo el nombre, pero sí nos explicó que ellos hacían la validación de las empresas que querían garantizar la demanda firme. Iniciamos operación en junio del dos mil dieciocho y hemos tenido un montón de lecciones aprendidas entre una vez se nos iniguió el sistema y luego podemos recargarlo nuevamente, metiendo un nuevo inóculo, muchas cosas que nos pasaron tanto en la puesta en marcha y si le dijera en la construcción, problemas en aduanas, la aduana no conoce el tipo de tecnología, clasificaba de una manera diferente a la tecnología en donde, donde tenía este pago de agadames, es decir, impuesto Hyundai, que es el impuesto a la importación, las tecnologías a IVA, hicimos un proceso para poder no pagar ICR, que nos llevó mucho tiempo por desconocimiento del proceso, pero poco a poco hemos ido ahí viabilizando el proyecto y aprendiendo de esas lecciones, de esas lecciones, de esos errores, de esas malas decisiones que se tomaron en su momento. No sé, ¿hay alguna otra pregunta que tengas ahí al respecto? Y, Cristian, sí, la verdad que muchísimas gracias. Ha resumido, Reyn, lo que han pasado, que no ha sido fácil en el caso de Guatemala. Me imagino que se suscriptieron al tema de la ley de incentivos, ¿no? Y que, como tú dices, había mucho desconocimiento en el país, que aduanas han tenido como que también, como dices, algo nuevo. Cuéntanos, Ángela, gente. Ella anda con la cuota y el rollo es que... Lofi, puedes apagar tu micrófono, gracias. Y tal vez solo aquí me queda una duda, Cristian, ¿cuál es la capacidad instalada de generación? Es un megavatio. ¿Y pueden seguir creciendo? Sí, pero si tuviésemos más tecnología, más residuos, entonces eso depende de la cantidad de residuos. Ok. Sí, y tal vez lo único que faltó acá, pero yo sí lo sé, pero para que lo sepan los demás, esto es básicamente inversión privada, ¿verdad, Cristian? Sí, exactamente. 100% inversión privada. Entonces, si quieres lo que vamos a hacer, gracias, Cristian, por compartir esta temática. Yo creo que va a ser bien importante, esto vamos a quedar en enlace, lo que tengo de la comunidad para que tengamos como que más dudas. Gracias, Cristian, por... Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque sé que Cristian se tiene que... Tiene que salir, ¿no? Sí. Igualmente, por el... Por conocer el... El proyecto, una de las cosas que hemos aprendido mucho de... De este proceso, es que muchas veces la gente dice que, bueno, no dan los números, no dan los números a veces cuando uno piensa en la producción de electricidad como con... A partir de biogás, pero una de las cosas que hemos aprendido de... De Cristian es la importancia y para que esto funcione desde el punto de vista privado y sin subsidios, etcétera, es el hecho de tomar en cuenta los ingresos y ahorros en toda la cadena, no solo en la producción del biogás. Entonces, ahí quisiera yo pedirle a Cristian que nos comente ya que va a salir, porque creo que eso es un aprendizaje importante, ¿verdad? De cómo se toma desde el punto de vista financiero para que de verdad cierren esos números, Cristian. Sí. Cuando nosotros hicimos las proyecciones financieras del proyecto, nos dimos cuenta que solo la generación no era suficiente para ser atractivo la inversión del negocio. Entonces, deberían de haber otras líneas de negocio relacionadas a este ciclo, a esta economía circular. Entonces, exploramos el tema de que estamos dando los servicios de recolección de residuos en los cuales los clientes nos pagan por por gestión, por un servicio ambiental, por manejarle su su necesidad ambiental o la necesidad de esa disposición final correcta de sus residuos generados en su industria. Y otro es el tema de los fertilizantes, que es algo que nosotros ahorita estamos viabilizando para poder hacer mucho más robusto el modelo de negocio y más sostenible el negocio en el largo plazo. Si nosotros unimos esos tres grandes líneas de negocio, ya es una actividad interesante y como que responde a los requerimientos de rentabilidad de los inversionistas. Muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante pregunta. Gracias a María por ponerlo en el foco porque es algo que es bien importante ver la sostenibilidad financiera, ¿verdad? No solamente la sostenibilidad ambiental, sino que la sostenibilidad financiera. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Sabía que tienes que hacer, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Y después vamos a dejar más preguntas, pero vamos a continuar con los otros casos. Le pediría a Carolina, por favor, que te presentes, de qué país nos acompañas, de qué institución eres, por favor, y que nos cuentes un poco de la experiencia que ustedes tienen sobre este caso específicamente. Si hay otros y que nos cuentes, por favor. Carolina, bienvenida. Buenos días. Bueno, mi nombre es Carolina Hernández, yo trabajo para el programa de biogás del Instituto Costalicense de Electricidad. El proyecto que les pongo es este, perdón, es que hay mucha, no sé si se escucha de fondo. Un segundo. Sí, entonces, como les comentaba, yo coordino el programa de biogás del Instituto Costalicense de Electricidad. Acá apoyamos a la agraindustria y, bueno, yo compartí el proyecto de la REO, pero trabajamos en muchos otros proyectos. Este creo que es como el más representativo en el que hemos estado desde el inicio hasta implementación. Entonces, pues, quisimos poner este, verdad. perdón, entonces, como les comentaba, el arreo es un matadero, el arreo es un matadero que se encuentra en la ciudad de Heredia, en Belén, acá en Costa Rica. Está en una zona agroindustrial y, pues, fue de gran importancia e impacto para la zona, verdad, un impacto positivo porque se redujeron mucho el tema de olores, el tratamiento de residuos para la misma empresa. Este, nosotros acá en Costa Rica, bueno, desde la Asociación Costalicense de Biogás, desde el programa Biogás del ISE, se ha trabajado mucho en la norma técnica, este, para poder implementar estos proyectos a gran escala, que eso es un logro bastante importante que tuvimos como, como país. Este, este proyecto se desarrolla con fondos privados y el estudio de factibilidad, si es, bueno, con fondos no reembolsables, gracias al apoyo de la Alianza de Energía y Ambiente con Centroamérica, en su momento con la GIZ, y, este, pues, eso fue solo la parte de estudios ya para implementación, el proyecto, el arreo, la empresa del arreo, pues, usa fondos privados. Este, ¿qué más les puedo contar? Lecciones aprendidas muchísimas, al igual que Cristian, como lo comentaba, al importar los equipos, las leyes, se crean, pero no tienen reglamentos, entonces, cuando uno quiere importarlos, uno tiene que hacer toda una justificación del, del que está importando y como no lo conocen, entonces, hay que estar ahí, es esos, esos horas y esas, esos días que pasan en, en aduanas y demás, los equipos, pues, generan costos y eso es parte de lo que al final el financiamiento o la carga financiera del proyecto lo, lo, lo reciente, ¿verdad? El arreo procesa entre 60 y 80 toneladas diarias actualmente, principalmente excretas de, de bovinos, cerdos y por ahí un poquito de sangre del, del mismo proceso que ellos tienen de matanza, este, la tecnología es un CSTR, como lo pueden ver en la foto, tiene un gasómetro donde almacenan el biogás, ese, este biogás se utiliza para la producción de energía térmica, no energía eléctrica, porque se identificó en el estudio factibilidad que el arreo tenía esta demanda importante térmica y, pues, por eficiencias, era mejor el aprovechamiento del biogás en la caldera. El generador tiene una eficiencia más baja, entonces, pues, íbamos a perder energía y, pues, la empresa prefiere aprovechar esa, ese biogás en una caldera de 500 BHPs. Actualmente sustituyen entre un 60 y un 70 por ciento del búnker que requerían para su proceso. Lecciones aprendidas al inicio, pues, hay una inhibición en la parte biológica del digestor por una entrada de componentes de la planta aguas arriba, por decirlo así, entonces, con el programa de biogás y con la empresa empezamos a estudiarlo y a ver cómo, cómo podemos mejorarlo y logramos estabilizar el reactor y recuperarlo, entonces, se logra ya operar de forma continua el sistema y de, de gran, de gran alivio para la empresa, ¿verdad? Porque ellos eran los que, los que más se veían afectados. Nosotros como programa también hemos colaborado con otras empresas, colaboramos con unos, un proyecto similar en Nicaragua, igual en estudio de factibilidad, pero solo como dándoles recomendaciones, esas lecciones aprendidas que habíamos entendido de, de estos procesos o de estos proyectos y para que, para que ellos puedan implementarlo. Agrogeneradora también lo, le apoyamos en su momento, y hace dos, dos años, dos años y medio, este, estuvimos por allá colaborándoles, hemos apoyado a Uruguay, Chile, México, Salvador, entonces por ahí, el programa, no tenemos solo como, no somos dueños de la biomasa, pero apoyamos y tenemos la, esa, ese know-how que nos gusta compartir y, y ayudarles a los demás para que no, no pasen por donde ya nosotros pasamos y aprendimos esos, eh, errores que al final decimos, bueno, son, son lecciones aprendidas que queremos evitar en el futuro, ¿verdad? El arreo es uno de los tantos proyectos que hemos apoyado, también tenemos a Porción Latinoamericana, hemos apoyado, eh, en Palma Aceitera, en residuos discretas de, eh, aves o de, de producción de huevo, en pequeña escala acá en Costa Rica, como un, menos de un 10% de lo que tiene agrogeneradora, ¿verdad? Pero, eh, sí, sí, tenemos ese, tuvimos ese, la oportunidad de apoyar ese proyecto, y, pues, dentro, desde la asociación de, de, asociación costalicense de biogás, eh, también se, se apoya y se fomenta la tecnología. Creo que lo resumí, lo resumí en el tiempo. Sí, muchísimas gracias, Carlos, yo tengo como, como también una duda, a mí lo que me llama la atención acá, que es muy importante, entiendo que el ICE es una institución pública, ¿no? Pero que ha ayudado a la iniciativa privada en meterse en esto, ¿no? Inclusive buscaron fondos para los estudios, entiendo, ¿verdad, Carolina, me corriges que ese sí fue, ¿correcto? Sí, correcto, y, ¿vieres que de lo que hemos, eh, visto en la historia de, de, del biogás acá en Costa Rica, es que si no se tiene una organización que, ah, colabore o acompañe el seguimiento de estos proyectos, cuando se caen, uf, cuesta que se mantengan, ¿verdad? Entonces, eh, en la asociación también tú, está desarrollando un proyecto con Wishes y con otras organizaciones para ver este eslabón perdido, ¿verdad? Que teníamos del por qué se nos caían los proyectos, ok, y los logramos instalar, buscábamos los fondos, se instalaban, pero ¿por qué no, no duran en el tiempo, verdad? Entonces, eh, lo que pasa es que, este, si, tal vez la tecnología no se conocía tanto y se, se requerían esta parte técnica que le diera soporte, entonces, si fallaba un equipo, bueno, ¿dónde podemos conseguir lo que es la membrana, que cómo se repara, eh, que simplemente biológicamente el biodigestor falló, entonces, identificar ese fallo o el por qué, entonces, es una pieza así como investigar, y es como buscando trazas, buscando algún factor que está impactando negativamente el proyecto, y no es fácil porque usted no sabe qué es, usted va a ciegas, si no tiene un laboratorio que haga ácidos orgánicos volátiles, si no tiene un sistema para poder evaluarlo en sitio diariamente, y ahí van varios análisis desde la composición del biogás, el pH, la temperatura, y factores que al final uno solo lo logra identificar con entrevistas, entonces nosotros íbamos a las empresas, por ahí les puedo comentar el caso de porcina americana, en un momento, ellos están muy bien, están ya generando biogás, está súper estable el digestor, y de pronto se dañó el sistema, y decían, bueno, ¿qué pasó aquí, verdad? Dejó de producir gas, entonces ya entran la consulta al programa, ayúdennos porque algo pasó, entonces, le resulta que en una semana X, el señor que operaba el digestor se incapacitó, y él era el que manejaba las, por ejemplo, el juego de llaves, decimos nosotros, el abrir y cerrar de la entrada de las aguas residuales al biodigestor, y por ahí como que alguien se equivoca y abre las aguas grises, y que entran al sistema, aguas grises, llamamos a las aguas de jabón, cloros, y detergentes, entonces, se inhibe el sistema, entonces, eso solo se logra con entrevistas, preguntándole a las personas qué pasó, cómo lo han trabajado, verdad, entonces, siempre hay como una resistencia a contestar porque es, uy, en qué metí las patas, verdad, y le va a costar mucho a la empresa, verdad, pero, dar resultados, porque al final uno dice, bueno, eso fue lo que pasó, fue algo puntual que podemos cambiar, modificar, y evitarlo en el, en el, en nosotros, en los próximos meses, semanas, incluso ya, ya, no volverlo a cometer, verdad, esos errores, o si pasara, bueno, bueno, por esto pasó, entonces ya no hay que alarmarse, lo recuperamos en tantos días, y listo, pero, si hemos visto, notado que ese apoyo lo requieren los proyectos, y no es algo que pueda, como una compra y venta, el instaló, el que compró, el que vendió el sistema, por decirlo así, vendió el sistema, el consultor, se construyó y demás, y bueno, hasta ahí, verdad, luego ya viene la parte de operación mantenimiento que, que se las trae, entonces, y por eso existe el programa Vegas, nosotros acá en Costa Rica, y en la región también hemos logrado apoyar un poco, pero, y es parte de las, de los deslabones que se ocupan para que la cadena no se rompa, ¿no? Muchísimas gracias, Carol, la verdad que sé que 10 minutos no nos alcanza para compartir tu experiencia, pero por lo menos ya las personas que están aquí saben de qué hablaste, y que fijo, te van a estar contactando con las lecciones aprendidas, no es fácil, como tú dices, no es solo, es como, bueno, ya estuvo, lo instalé, y que camine solo, es un gran reto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Carol, por, por compartir, por favor, vamos a tener después, hay varias preguntas en el chat, que las vamos a dejar al final, y también vamos a hacer los micrófonos más tarde, entonces, Cristian y Díaz, si está por aquí, si nos quiere compartir el caso de, de Honduras, el que usted nos compartió, Cristian, le damos la palabra, Cristian y Díaz, ¿está por ahí? Sí. Perfecto, buenos días a todos. Cristian, buenos días, gusto saludarlo, adelante. Gracias, un gusto a todos, un gusto escucharle nuevamente a Carolina, a Cristian, a Ana María, y especialmente a Aida, porque nos está coordinando esta mañana, y bien, este es un, un biodigestor a pequeña escala, que un, un pequeño productor, porcino, se acercó cuando trabajaba en la Secretaría de Agricultura, y me pidió que le apoyara a diseñar un biodigestor para, para su granja, esta es una historia de éxito donde una, una maestra enseña a su hijo de una, de una receta tradicional en el campo para producir los alimentos del, de los cerdos en, a través de una coción de sorbo o maicillo, digamos, y él tradicionalmente lo hacen con leña, en Honduras el 85% de la población cocina con leña, entonces es una, es una brecha que tenemos que nosotros reducir en el tema de acceso a electricidad, entonces, o acceso a energía, en este caso él tuvo la iniciativa de, de querer innovar como a través de un biodigestor, y entonces ellos tienen una pequeña granja familiar donde engordan cerdos, con esta receta que les comento, donde el biogás es utilizado, donde los 20 cerdos que en promedio engordan en, en un barril con una mecha de, anteriormente lo decían con leña, antes utilizan el biogás para poder cocer estos alimentos, para alimentar los mismos cerdos, entonces tiene como el ciclo, eh, de manera integrada en la, en la granja, en la finca de ellos, y, y pueden hacer uso, digamos, del aprovechamiento de lo que es este recurso. Eh, lo construimos en el 2017, eh, en ese tiempo tuvo un costo aproximadamente de unos 400 dólares, todos ustedes pueden ver, es una, le llamamos una tecnología apropiada, hecha con materiales locales, ahí pueden ver dos tanques de esos cuadrados que vienen, a veces traen algún tipo de líquido, se cortan por la parte de abajo y se ponen boca abajo, y se, y simulando un, un biodigestor tipo campana o hindú, y, pues, produce el gas suficiente para cocer alrededor de unas tres a cuatro horas de los alimentos que requiere para alimentar a los cerdos, y digamos que es un uso doméstico y entró en operación en el 2017. Es un biodigestor a pequeña escala, lo interesante de esto es que como en Honduras no existen todavía empresas, o están entrando hasta este momento empresas que dieran, eh, algún tipo de servicio o tecnología para el productor, pero esta se vuelve una tecnología apropiada, ya que se construye con materiales locales y mano de obra local, con albañil. Es lo interesante, queríamos compartir esta experiencia, que, que hay opciones para hacer uso y aprovechamiento de los, de los recursos que tienen en las pequeñas fincas, que normalmente es la mayoría de la población, tiene este tipo de, de condiciones. Y si pueden ver en esta vez que fuimos ahí, toda esa área era, área de pura piedra, ya ha ido creciendo un poquito de materia orgánica, porque se producen los violes y ellos lo pueden ir regando y, y hacer uso de algunos cultivos también, y se aprovecha de una manera integral. Si tienen alguna pregunta o comentario. Gracias, gracias, Cristian, la verdad que es muy importante, este es caso diferente, pequeña escala, como usted decía, de una manera diferente. Solo, Cristian, me quedó a mí una duda. Bueno, usted no dijo que era la Secretaría de Energía de Honduras, ¿verdad? Este sector público. Pero aquí, ¿cómo se entraron de este caso? Ellos lo hicieron por su cuenta, entiendo, ellos como que sus conocimientos. Solo, ¿cómo llegaron ellos a esta conclusión? ¿Cómo lo lograron hacer? Nosotros en una, mediante, hubo una asistencia técnica anteriormente en la Secretaría donde se daban 20 cerdos a los productores. Entonces, nosotros diseñamos este biodigestor, lo sistematizamos, hicimos planitos con un ingeniero civil y se los entregamos al productor. Fuimos a la finca, le asesoramos cómo construirlo, le decimos al albañil cómo, cómo debería hacerlo. Se le entregamos al albañil como ese plano para que, y la lista de materiales y el productor, él hizo la inversión directamente. Él lo compró y todos los materiales lo mandó a construir y luego fuimos otra vez y lo pusimos en la puesta en marcha y le asesoramos dónde comprar una, una, una hornilla para poder, que le pudiera funcionar. Y usted ve, todos lo hicieron con un poliducto, con estos tanques, bloque o ladrillo y con un albañil local. Y se le puso el techito, bueno, para que proteger un poco del sol los tanques y que lo durara más. Este, estimamos que tiene una vida útil en mínimo de 10 años. Y lo interesante de esto, que es el costo, es alrededor de, en Honduras, unos 10 mil lempiras en ese tiempo. Aproximadamente unos 400 dólares. Muchísimas gracias. Inversión en la ISO, porque lo que hace es reducir el consumo de leña y lo que se ahorra en leña, lo prefiere hacer con gas. Muchísimas gracias, Cristian. Les quiero contar que igual, eso es bien importante identificarlo. Estamos trabajando con la Secretaría de Energía Hondureña, con dos asistencias técnicas. Actualmente se está trabajando con la hoja de ruta para los proyectos, para implementar proyectos de biogás a mediana y gran, a mediana escala, pequeña y mediana escala. Y también se está trabajando, bueno, se trabajó también otro proyecto, otra asesoría técnica en poder identificar, hacer un proyecto de inversión en una granja experimental que tiene también Honduras. Entonces, yo creo que vieron acá bien importante cómo la, la inició, cómo el sector público apoya a pequeños productores a ver esto, ¿no? Y cómo se puede enlazar para que esto se va adelante. Ana María, por favor. Y ahí solamente aclarar o consultarle a Cristian si esto era, porque él antes estaba en la Secretaría de Agricultura. Si este, esto fue cuando, cuando estaba usted en la Secretaría de Agricultura o fue desde la Secretaría de Energía. Sí. Fue una transición que estaba en la Secretaría de Agricultura y luego pasé a la Secretaría de Energía. Entonces, en ese, en ese año, en esa transición. Y siempre mantengo el contacto, estas fotos actualizadas ya, ya este año. Ella tiene tres años de operación, casi más de tres años de operación en el proyecto. Y una pregunta. Perdón, Cristian. Y una pregunta. Y en los alrededores, ¿ha habido otros, otras, otros productores o productoras que han visto, que han visto este proyecto y lo han replicado? Él con sus amigos lo ha compartido y me ha mandado a pedir los, los planos para poderlo compartir a otros productores, pero sí no hemos tenido una, no hemos tenido la oportunidad de hacer como un intercambio. Sí sería interesante y terminar de sistematizar la, la experiencia. Pero él a, él a nivel personal lo ha estado haciendo con algunos, con algunos colegas de su, de productores que le han pedido el, el, el diseño. Yo sé, yo lo tengo el planito y se los mando con la lista de materiales y todo. Excelente. Gracias, Cristian. Gracias, Ana María. Y Ana María pone algo en, 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 en el, en el punto que miren, o sea, este es un tema que no es únicamente ambiental, no es un tema agrícola, pero es un tema transversal que tiene que ver muchos factores, ¿no? Porque, por ejemplo, se, se puede generar todos los recursos de la parte agrícola, en algunos países lo miran, como decía antes, él está la Secretaría de Ganadería, en la parte también ambiental es muy importante por la parte de emisiones, tiene que ver con la Secretaría de Energía, porque puede generar energía, no únicamente eléctrica, sino que térmica. Entonces, realmente es un gran potencial que se tiene, veo que Honduras está haciendo su hoja de ruta, ya tiene identificado, inclusive, cuáles son como que el potencial por sector, ¿no? En el caso de Guatemala aún no, que en Colombia sí, vamos a ir viendo. Entonces, no sé si aquí está Sebastián Burgois, creo que es su, su nombre, Sebastián, usted está por acá, no tengo el gusto de conocerlo, pero ya me han hablado muchísimo de ustedes, ¿usted está por acá? Sebastián. Sí, está. Ok. ¿Quiere compartirnos este proyecto? Entiendo que usted reside en Guatemala. Martín, usted está ahí, Martín Martínez, usted lo invitó, creo yo, no sé, no se escucha el audio. Bueno, si quieren, sigamos. Buenos días, Aida, perdón. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Igualmente. No, 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 no invité a Sebastián, pero. Ingresó, ingresó. No, no, no lo veo que esté por aquí. Hace un momento fue lo primero que vi, tal vez ingresó y no tiene audio. Le voy a llamar en este momento a ver si, si está por ahí para que, para que nos comparta sus conocimientos, ¿no? Gracias, Martín. Qué bueno que te conectaste. Entonces, si quieres, seguimos con Alan Maradiaga, si nos puede comentar un poquito del proyecto, por favor, que se presente, de qué institución es. Por favor. Alan, ¿está por aquí? Sí, sí, buen día. Por favor, Alan. Mucho gusto. Un placer. Mi nombre es Alan Maradiaga. Aquí en Honduras soy consultor a nivel de producción de biogás y gestión de residuos orgánicos. Y a nivel regional estoy colaborando con una empresa estadounidense que es en el proyecto biomásico, producción de energía y aprovechamiento de estos recursos. Y próximamente estaremos impulsionando en el tema de biometanización. Ustedes conocen la limpieza de los diólogos. Y un tema de generación de diólogos. Básicamente lo que puse aquí es la compañía Geopalsa, que es una de las empresas que estoy asesorando. Geopalsa, sus siglas son group Energy Palm Oil. Aquí se dedican al proceso de extracción y procesamiento del aceite de palma. Estamos, están ubicados en solo más cortes. Como otro, por ejemplo, va a formar la más o menos. Y lo que hizo esta empresa, pues, es desarrollar un proyecto de aprovechamiento de los residuos líquidos para producción de biogás y energía, energía eléctrica. En este caso, la energía, pues, es utilizada para su autoconsumo. Y próximamente, pues, se debe comenzar con la gestión de 70 excedentes de energía. Aquí, pues, solo se tratan, se tratan los dos tipos de desechos. El desecho sólido, que es el raquí, como el bagazo en la caña. Pero el desecho líquido, pues, ya es tratado de un transporte y por laguna. Más o menos manejan unos 100 mil metros cúbicos al año. Que producen unos 3.5 millones de metros cúbicos de biogás. Y la línea de producción, pues, llega a unos mejores de generación, combustión, donde se convierte, pues, el biogás en energía eléctrica. Básicamente, este es el resumen. Iniciaron operaciones hace 10 años. Y actualmente, pues, como parte de mi asesor, darles un poco de optimización al sistema. Es decir, mejorar el rendimiento de biogás por metro cúbico de fluente. Y lograr un mejor aprovechamiento electrotecánico de esto. Porque, básicamente, no se aprovecha el 5%. No se aprovecha el 100% de la energía, para que lo llevas al motor. Sino que hay un calor que también se puede aprovechar para diferentes usos a nivel inicio. Entonces, básicamente, es una experiencia. Gracias, Alan. Veo que es el proyecto ahorita como que más antiguo que tenemos, que usted no está compartiendo, Alan. Tal vez un poquito, no sé. Me imagino que usted no estuvo en la parte de construcción, ¿o sí? No, no. De este proyecto, pero sí estuvo en la construcción de otro similar. Y, pero, por ejemplo, retos que han tenido. Ustedes están en Honduras, barreras que han tenido o incentivos que se han tenido. ¿Cómo ha sido ese proceso de retos y lecciones aprendidas a la hora desde la planificación, construcción y operación? Así brevemente. Pues, a nivel de construcción, siempre uno de los retos es el clima. Porque estos proyectos son bastante grandes, bastante estampos. Y si, por ejemplo, uno decide comenzar a construir, uno debe construir en verano. ¿Verdad? Ya si uno se le pasa el tiempo, por temas de financiamiento, el proyecto se repasa. En el tema financiero, pues, más que todo es la recuperación de la inversión, ya que el único cliente aquí es la N, de momento, mientras se está reformando por la ley. Y esta, pues, tiene sus implicaciones, eso va a remitir los pagos de la energía. Eso ha sido así desde hace tiempo. Entonces, básicamente, el repago de estos proyectos, al principio, no corría tanto, corría tanto como por el repago de la energía, como también bonos de carbono, que fue lo que se definió hasta el año 2012, que venció este protocolo. Pero que está la expectativa de que se pueda reactivar en los próximos años, ¿verdad? En el año 2012, básicamente, quedó. Y usted sabe si, por ejemplo, existe esta, por ejemplo, con el sector Palma, bueno, aquí tenemos a Cristian, ¿verdad? Si existe como que esa comunicación entre la parte del Ministerio, la Secretaría de Energía o Ambiente, para promover estos temas, o es básicamente iniciativa privada de los palmeros. Al inicio, fue una iniciativa, más que todo, de los palmeros, para controlar su contaminación. Uno, porque no es desconocido que los malos colores producidos, pues, están en casa con la cultura común. Sin embargo, también la oportunidad de autoconsumir energía. Ya en el tema de venta, pues, eso ha invertido bastante, por ejemplo, la empresa de Né, con su suficiencia de contratos, y ahí, pues, ha emitido un poquito de información. Perfecto, Alan, gracias, gracias por su, por compartir ese proyecto, y la verdad que es bien enriquecedor conocer otro sector. Hemos visto que aquí ninguno, ningún sector es, bueno, es diferente cada uno, ¿no? Veo que aquí está Sebastián. Buenos días, me escucha, Sebastián. Buenos días, yo le escucho, no sé si usted es de sí, también. Sí, muchísimo gusto, Sebastián, a través de Martín Martínez, hemos llegado a usted, estamos presentando aquí el proyecto, si nos quiere compartir un poquito de lo que nos compartió en el mural, por favor. Tenemos cinco minutos para que nos comparta generalidades, de qué sector, generalidades del proyecto, y retos, y lecciones aprendidas que ha tenido usted en torno a esta, en esta, en este tipo de proyectos, por favor. Ok, ok, perfecto, gracias. Entonces, nosotros ofrecemos el biodigestor de pequeño y mediano, y entonces podemos procesar el estércol de a partir de uno o dos vacas, o diez a quince cerdos, hasta a centenas de vacas, de cerdos, en Guatemala. Aún ahora estamos en camino para venir, para participar a la feria nacional y proponer nuestra solución allá también. Y, ah, el 60% de nuestros clientes son forcicultores, y los 40% son ganaderos, ganaderos recheros, ok. Es una tecnología que hace dos años que empezamos a instalar el primer sistema en Guatemala, y ahora estamos a como 50 sistemas instalados en funcionamiento perfectamente. La tecnología sistema bio, que es bastante conocido en el sector, que considero que es la mejor tecnología del mercado por su vida útil, treinta años, la garantía que se ofrece, diez años sobre la membrana, todo viene llave y mano. Entonces, no solo instalamos el reactor, pero también todo, la asesoría, la capacitación del usuario, la válvula de alivio de presión, el filtro, viene con la línea de gas, de estufa, y ofrecemos una opción a aplicaciones de biogás diferentes. Por ejemplo, la semana pasada, en Isabel, hemos instalado una campaña de ocho óperas de calefacción para una maternidad de lechones, y la semana antes, un calentador de agua en una lechería, por ejemplo, o para pastorizar leche, o para calentar el agua a 40 grados, para alimentar los terneros con polvo de leche. Entonces, tenemos muchas experiencias exitosas de valorización del biogás. Lo más sencillo, por supuesto, es la cocción, o calentar agua para el rastro, o para las necesidades de la granja, pero también ofrecemos este sistema de calefacción. Sabemos convertir motor de gasolina a biogás para alimentar una picadora, molinadora, todo eso. Ya lo hicimos con Exxon Guasemara también. Más que todo, explicamos a nuestros clientes cómo aprovechar de los beneficios, porque nosotros veamos, nuestros usuarios también, el biodigestor no como un costo o solo un sistema de tratamiento. Por supuesto, es un sistema de tratamiento muy eficiente que permite de cumplir con el marco legal, de no contaminar el medio ambiente con las aguas sucias, pero más que todo es una versión últimamente rentable si se sabe aprovechar del biogás y del biol, de los dos beneficios. El biogás en el sector portícola es agua para calentar lesiones, es opción. Los recheros también tienen uso del biogás para las necesidades de calefacción. Los ganaderos para picar, encontramos siempre algo que hacer con el biogás. A veces, cuando no hay mucho uso de biogás, nosotros tenemos una solución con mochila que permite de llenar una mochila de un metro cúbico, un pulmón de tres metros cúbicos, y el ganadero puede llevar su biogás y otros puntos de la fija, no solo en la línea de gas, que está limitada a 50 metros. Pero, ahorita, que los precios de los fertilizantes tuvieron demasiado, es muy, muy difícil para el sector agrícola de Ceguera de la OT y de tareas positivas. Están buscando alternativas de fertilización más económica, y el biol tiene esta ventaja de tener un costo muy bajo y tener una eficiencia alta y, además, es orgánico. Es decir, que, bueno, cambiamos de paradigma, porque ahora la idea es quitar los químicos, reemplazar por el biol y ver los efectos de los cultivos. Tenemos muchos, desde dos años, cosechas que se hicieron con puro biol. Por ejemplo, todos nuestros clientes tienen que fertilizar el maíz con el biol y calón a 100% los químicos. Pastos con biol, pastos de rotación intensiva, también funciona muy bien con dos aplicaciones de biol en los 30 días. Más biomasas, más contenido de proteína de las plantas. Es impresionante los resultados que tenemos. Y, en frutales, tengo un exportador de famosa en Zaragoza, Ximertenango, que compró seis vacas solo para producir su biol y fertilizar su hortaliza. Lo tenemos también en prueba de tomates, limones, aguacates, con muchos éxitos. El último punto que quería agregar, para dejar la palabra a todos, pero es algo bastante innovador e innovante, es utilizar el biol como complemento de nutrición animal. Eso es posible, no para los ganados bovinos, pero es posible para los cerdos en engorde, pollos, garinas y chilapias. Es decir, por ejemplo, que en un ciclo de engorde de cerdos, cuando el lechón llega a 50 libras, podemos empezar a ingresar, a agregar en la dieta un parte de concentrado por cuatro, perdón, un parte de biol por cuatro partes de concentrado durante los primeros meses después de 50 libras. Y entonces ya estamos a 20% de ahorro del concentrado. Y cada mes aumentamos una parte de biol por tres partes de concentrado, un parte de biol por dos partes, y el último mes, para finalizar, un y uno, 50% de biol. Y tengo tres o cuatro clientes que lo probaron, incluido una escuela de agricultura, el Itagro de Maracan, que lo hicieron desde la primera vez, bajo su costo de perdo gordo en pie de 1.500 a 1.300 quetzales. Y entonces yo creo que con la crisis que deben enfrentar los porticultores, los ganaderos, con los precios altísimos de los insumos agrícolas importados, el biodigestor se vuelve una alternativa indispensable. Ahorita es un lujo de tener un biodigestor, yo creo que es una necesidad para todos los beneficios que trae este tipo de sistema. Gracias Sebastián, muchísimas gracias por compartir su experiencia. No lo conocía, entiendo que usted trabaja aquí en Guatemala, yo soy guatemalteca, y yo creo que va a ser muy importante identificar que no es únicamente, como dice Sebastián, de que ya es algo necesario por el tema de contaminación, pero sobre todo utilizar todo lo que se utiliza por el tema de generación de calor, por el tema del biol, ¿no? Veo varias preguntas en el chat, de dónde está ubicado el proyecto, sí, entonces justamente en el mural tenemos acá el número del proyecto, aquí está el país, y luego tenemos también aquí en el mapa en dónde está ubicado, ¿no? Entonces ahí puede identificar el 1, dónde está el 2, el 3 y el 4, y también en las fichas puede identificar. Gracias Sebastián, vamos a seguir, ya son de las 9.55 y todavía queremos responder las preguntas del chat. Ana María también quiere tener una intervención, y también les queremos explicar, también le voy a dar la palabra a Sofía Duarte de Colombia, que ha venido trabajando un mapa, la verdad que muy interesante, que quisiéramos alimentar con esta información que estamos dando. Si quiere, adelante Ana María. Muchas gracias Aida, y disculpas que no encienda la cámara, porque tengo un problema, pero quisiera aprovechar, y por todo lo que se ha mencionado de los diferentes retos que han enfrentado las lecciones aprendidas, para compartirles, ofrecerles, y si les interesa visitar la página web de la comunidad de práctica, y pueden ver ahí un estudio que precisamente hicimos con Sofía, Catherine, creo que está por aquí también, de las barreras a las inversiones en biogás en Colombia, y las medidas para abordarlas, las recomendaciones de medidas para abordarlas. Y hay varios puntos que han surgido aquí, por ejemplo, la necesidad de contar con una instancia que pueda coordinar todas esas áreas de política que tienen un rol clave en el impulso al biogás, o sea, este es un tema de gestión ambiental, es un tema de energía, es un tema de desarrollo agrícola, y en nuestros países, y así lo vimos, existen políticas y regulaciones dispersas, que pueden apoyar esto, pero es necesario tener ese, ya sea programa, o mesa, o algo así que tenga ese rol de buscar coherencia, consistencia, y coordinación entre diferentes áreas de política. Otro tema bien importante que salió ahí, es el hecho de que se requiere mucha gestión de conocimiento, lo que se mencionaba, y aquí hay, en los países, incentivos fiscales que, por ejemplo, pueden, que se desarrollaron para otros tipos de energías renovables, pero que le aplican al biogás, pero que a veces los productores no lo conocen, porque no son, los desarrolladores de proyectos biogás, no siempre son desarrolladores de energía, son productores agrícolas, entonces no están al tanto, por ejemplo, de esos incentivos, o a veces cuando se quieren aplicar, como ya se explicaba, los de aduana no los conocen, entonces es todo un tema de, distribuir informe, o la tecnología no es conocida, a veces, por ejemplo, se dice, se habla del financiamiento, a veces no es que no hay financiamiento, sino pasan dos cosas, los bancos no conocen la tecnología, no saben evaluar los riesgos, y también falta a veces, en la presentación de propuestas, tomar en cuenta todos esos elementos del modelo financiero, para que sea factible, etcétera. Entonces, bueno, no voy a hacer la presentación de nuevo, pero sí creo que, obviamente, el estudio que les voy a compartir aquí por el chat, es específico para Colombia, cada país tiene situaciones diferentes, pero creo que verlo tal vez pueda darles luces sobre proyectos comunes, y también la metodología puede ser aplicada en otros países también, para tener esa visión más de sistema, de cuáles son las barreras, y dónde es que tiene que trabajarse para que pasemos de ejemplos dispersos por todas partes, a una iniciativa donde esto se haga de manera, qué puedo decir, más extendida en el país. Así que les pongo por ahí en el chat el link al documento, y por ahí está también, bueno, Sofía, quien trabajó, fue parte también del equipo como consultora local, y en este marco se hizo el mapa también que se va a presentar después. Entonces, les pongo por aquí el chat. Gracias, Aida. No, gracias a usted, Ana María, por el aporte. Yo creo que también es muy importante ver esas lecciones aprendidas, barreras, para que los países también lo sepamos superar, ¿no? Y sobre todo también poder ayudarnos entre uno y otro, ¿no? Vamos a pasar a la parte de preguntas para luego terminar con Sofía, para que hay varias preguntas en el chat para irles contestando. Y aquí Melisa Ruiz nos consulta sobre el manejo de lodos generados en el proceso. ¿Cuál ha sido el tratamiento que le han dado a su oflente o purga o de rechazo? No sé si quiere contestar Carolina, Cristian, quien quiera contestar, por favor. ¿Carolina? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. ¿Cuál ha sido el manejo de los lodos generados? ¿Cuál ha sido el tratamiento de su oflente o la purga de rechazo? Ah, sí. Bueno, en la empresa de la REU, específicamente, ellos tenían una planta de tratamiento de aguas residuales previo a proyecto. Entonces, ellos siguieron usando esta planta de tratamiento con el efluente del digestor. La fracción sólida se separa por medio de un extrusor, una centrífuga y la fracción sólida sí se hace en compostaje, pero la fracción líquida sigue el proceso normal que tenían las aguas anterior al sistema. Porcina Americana, de igual forma, es importante. Todos los proyectos de biodigestión necesitan tratar sus aguas después del biodigestor, porque el biodigestor logra reducir entre un 60 a un 70% las cargas orgánicas que tienen el agua. Entonces, siempre se tiene que tomar en cuenta ese sistema posterior al biodigestor cuando se está en planificación y en diseño del proyecto. Y tienden a cometer como un error, pienso yo, que tal vez, bueno, en algunos casos sí se puede aprovechar ese efluente como fertilizante, como lo comentaba anteriormente, bueno, el otro compañero que presentó, pero en otros casos no se puede. Y eso genera un costo más bien al sistema y no un ingreso. Entonces, en los primeros años cuando se instala el sistema o si se está implementando el proyecto, pues hay que tomarlo en cuenta dentro de las cargas económicas. Gracias, Carolina. Gracias por compartirnos tu experiencia. Aquí tenemos otra pregunta de Óscar Mendieta. No sé de qué país es Óscar, pero él dice que realmente quisiera estar más en contacto con la comunidad. Más adelante vamos a poner el enlace donde pueden inscribirse, conocer cuáles son sus intereses para que puedan pertenecer a la comunidad y la comunidad está abierta. También ya les compartieron el link de la comunidad por todo lo que se ha trabajado. Hemos grabado todas las sesiones, las hemos puesto ahí para que estén pendientes. Luego, aquí pregunta Olman Arias. Me imagino que esta pregunta era para Cristian Irías, que cuánto es la profundidad de la excavación para instalar el biodigestor. Cristian Irías. Yo sé que usted tiene los planos, pero más o menos, por qué la altura de ese biodigestor o cuánto se, qué profundidad tiene. Gracias, Ayda. Es decir, tiene, el biodigestor tiene una medida de dos metros de largo por uno de ancho, por dos de fondo. Y es como una pileta, digamos, en el suelo. Y luego van los tanques encima que ellos flotan según la cantidad de excreta que haya dentro de esa pileta. Si gustan, podemos compartir también algunos planos. Sí, gracias. Creo que sería interesante. Gracias, Cristian. Nos lo puede compartir. Sería muy bueno. A través de nosotros, mandemos poner un correo por los que estuvieron en esta sesión. Una pregunta de Flor Calderón, del Ministerio de Ambiente aquí de Guatemala, lo cual es muy importante con los ojos que ya miran el tema, es si los proyectos tienen una medición de lo que se está reduciendo en emisiones por el uso de estas tecnologías. Lo tienen medido, por ejemplo, en el caso de Carolina, en el caso de ustedes, Cristian, lo tienen medido. Y en el caso, básicamente, de Alan también, si nos pueden comentar, si lo tienen, si lo están midiendo, ¿no? Y cómo lo hacen. Bueno, en el caso de nosotros, como programa de biogás, cuantificamos todos los proyectos. Creo que eso es una... Si es del Ministerio de Ambiente, le va a interesar cómo lo hacemos. Nosotros llevamos un registro de cuánto es la sustitución del búnker, del gas GLP en fincas o en empresas. Entonces, ellos nos reportan cuánto fue el primer año, por decirlo así. Tenemos cuánto fue la sustitución que hubo del año base al año siguiente en litros de búnker. Posteriormente, lo que hacemos es hacer una relación de cuánto biogás se está consumiendo en la caldera, cuánto fue el consumo de biogás en caldera. Y se hace una relación por valor calórico del biogás. Lo llevamos a equivalencia en búnker y entonces así lo representamos en toneladas de dióxido de carbono reducidas. Entonces, por lo general, lo vemos así para Costa Rica por lo menos es más representativo cuando se sustituye de forma térmico que eléctrico por la matriz energética que tiene Costa Rica que no tiene una generación tan alta por kilovatio entregado, por decirlo así. Es muy verde. Entonces, por ejemplo, en energía eléctrica lo que se sustituyó fueron unas nueve, unas diez toneladas de dióxido de carbono equivalente en un generador de 250 kilovatios. Mientras que como los demás proyectos en general consumían su biogás para sustitución de búnker, que es una fuente fósil. Entendemos todos cuando digo búnker. Es que algunas veces yo hablo de búnker y no, no, como que no se entiende. No, yo no sé qué es búnker. ¿Me puedes aclarar? Chévere. Este, hay otras palabras para decir búnker ahí, ayúdenme. Igual búnker al final es un combustible fósil derivado al petróleo líquido, ¿no? Pero es como decir, ustedes creo que le dicen, bueno, no. ¿Dísel? No, creo que es para ustedes, creo que es carbón, entonces no es líquido. No, 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 es líquido, es líquido para nosotros, pero es un combustible fósil. Yo creo que es sólido, ok. No, es líquido. Es líquido, es líquido y es lo más sucio del combustible fósil. Como un crudo de Castilla, lo llamamos aquí, pero acá ya tenemos. Lo ponen en las calderas, para que tengan una idea, lo ponen en las calderas para generar calor o vapor de agua. Es lo más barato que había en aquel momento para Costa Rica, entonces eso es lo que usan la agroindustria y la industria para hacer este vapor. De ahí, en escala de precios, sigue diésel y después sigue el GLP, ¿verdad? Ahí va incrementando, pero entonces el búnker era como lo más barato, pero es lo que más emite. Entonces, cuando usted sustituye el búnker, un litro de búnker por un metro cúbico de biogás, pues el impacto ambiental es muy fuerte. Para Costa Rica en el año 2021 se determinó que eran 3.800 toneladas con todas las otras, con todas las empresas que tenemos identificadas, ¿verdad? Puede que haya más, pero la forma más sencilla para nosotros de poder determinar estas toneladas de óxido de carbono fue así, por litros de búnker o litro de combustible. También se puede hacer de otra forma, se puede identificar la cantidad de biogás, lo que se deja emitir en Laguna y demás, pero eso es carbón biogénico, antropogénico, pero no se nos hacía como tan sencillo. Entonces, pues así fue como lo logramos identificar. Buenísimo. Carol, yo creo que vamos a estarte molestando, pidiéndote apoyo para tener tal vez una sesión contigo, con la gente del Ministerio del Ambiente. Creo que va a ser muy interesante o está abierto, pues los que quieran participar, pero podemos hacer algo contigo para que nos expliques más o menos cómo lo están trabajando. Gracias, Carol. Tal vez acá Ana María va a decir algo. Sí, lo que va a decir es que varias personas pusieron ahí en el chat definiciones de búnker. Creo que también se le conoce como Fior Lod. Así es, lo he escuchado también. Y sí, en Centroamérica se ha utilizado también para generación eléctrica en el pasado y también para las calderas. Gracias, gracias Ana María. Y nos pregunta aquí Santiago Gutiérrez si los especialistas, los que ustedes presentaron hoy, si ustedes han construido los equipos, entiendo que no, tal vez excepto por Sebastián, ¿no? Y el tema de rentabilidad, tal vez, ¿cómo lo ha manejado? O tal vez, Cristian, a pequeña escala entiendo que ya sustituyen lo que es el biogás por el tema de cocción en lugar de leña, ¿no? Y en el caso de ustedes, Carolina, entiendo que es básicamente para el tema térmico, pero que sí, obviamente, si miran un beneficio económico. ¿Están en lo correcto? Si pueden ahondar un poquito en eso, tanto Cristian como Carolina. Gracias. Ok, este, no sé si quiere, Cristian, comentar primero o comento yo. Dale, dale, déjame lo que me dice. Ok, este, bueno, sí, sí se hay, hay una retribución económica importante. Este, lo que pasa es que no, no podemos pensar que va a ser una tira, una van altísima, ¿verdad? Y que vamos a recuperar la inversión en un año, año y medio, ¿verdad? También eso es, es importante, eso es un tema ambiental, es un tema de recuperación de la inversión, pero tiene sus bemoles. Los equipos a gran escala en proyectos industriales son importados prácticamente que todos, este, a pequeña escala hemos logrado hacer y buscar, identificar empresas que se animen a desarrollarlos a nivel nacional, pero no es fácil. Y, pues, este, esas lecciones aprendidas de si se usa este o si usa aquel, también se las trae. También hemos visto que los equipos europeos son diferentes frecuencias, diferentes hertz, entonces, ahí hay que hacer una homologación de la compatibilidad que tenemos de estos, de los 60 hertz versus los, no sé cuántos que trabajan en Europa, ¿verdad? Entonces, sí es importante cuando se está haciendo el proyecto ver ese tema. Ellos venden el equipo y no, no vemos ese, el tema de los hertz. Entonces, y muy, otro punto importante es también cuando estamos teniendo los repuestos de los equipos, porque pueden andar semanas en una bomba o en el acople, las tuberías son de diferente diámetro, entonces, la mejor recomendación que se les puede hacer es, traten de buscar todo lo que sea nacional y lo que ya no se logra, se importa, pero que tenga representación a nivel nacional, porque ya la traía de los repuestos y demás, pues, es complicado. Ajá, 50 hertz, perdón. Aquí en Latinoamérica es 60, entonces, sí, como les decía, eso no es tan compatible, entonces, siempre hay que buscar lo que se pueda a nivel nacional, con representación a nivel nacional, y ya lo último, pues, se trae de allá. En, qué sé yo, las centrífugas, en el caso de las antorchas se pueden hacer aquí en Costa Rica, y bueno, en Latinoamérica en general, este, pero creo que esas eran las dos dudas, ¿verdad?, que comentaba. Gracias, gracias, este, tal vez, Cristian, por el tipo de proyecto que es, entiendo que todo fue hecho, pues, así a nivel nacional, ¿verdad?, porque es algo como un video de gestión más chiquito, que se nos quiere contar un poquito de la rentabilidad, cómo lo percibe las familias, ¿verdad?, cuántos ahorrados tienen cuantificado eso, Cristian. Hola, Aida, era conmigo, que acabo de entrar porque se fue la energía, entonces, no se fue el sistema, perdón. Ok, no, le preguntaba que sí, me imagino que el video gestor que usted nos presentó, que es como que hecho localmente, por el tipo de video gestor que es, y si se tienen cuantificado el ahorro que ha tenido la familia en tema de consumo de leña, o cómo se ha cuantificado eso. Fíjese que no tengo los datos ahorita, pero, y tampoco lo hemos sistematizado de una manera así tan metodológica, pero sí, para el productor fue atractivo y ha sido sostenible porque lo ha mantenido durante este tiempo, y a veces hay zonas también donde es escasa la leña y se vuelve una alternativa. Por la vida útil del video gestor, creería que sí es rentable porque ya tiene ahorita va a cumplir cinco años, y es sostenible, pues, y es hecho con material local y él mismo lo construyó y lo opera y lo mantiene. En otros casos también hubo una iniciativa de la granja porcina, que antes queremos hacerla, el otro video gestor, a los alrededores de la granja se seleccionaron 20 mujeres, donde se les dio 20 cerditos, se les construyó este biodigestor y lo usaban de uso doméstico, el gas, y cocían todos sus alimentos con el mismo excreta del corral que tenían atrás, en la parte de atrás de su casa. Entonces son iniciativas pilotos bien innovadoras, con equidad de género, y que tuvieron una proyección social muy interesante. Eso lo puedo compartir. Muchísimas gracias, Cristian, creo que es bien interesante, como usted dice, que es un proyecto que tiene que ver con ambiente, con energía, con la parte involucrada de la comunidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Nos quedan 15 minutos, pero antes de eso, le voy a pedir, por favor, a Astrid, solo para que sepan que tenemos un enlace, por si quieren pertenecer a la comunidad, les van a hacer varias preguntas, cuáles son sus intereses. Sí, ahorita Astrid les va a poner esto en el chat. También tenemos un grupo de WhatsApp, por si se quieren unir, para que estén, pues, que sepan de qué es lo que es la actividad que estamos haciendo en la comunidad. Pero lo primero es registrarse y luego se pueden ingresar al tema del chat. Tal vez ahorita le voy a dar la palabra a Sofía. Tú tienes chance de proyectar, Sofía, porfis. Ella nos va a presentar un mapa que ha venido trabajando. Sobre los proyectos de Colombia, ¿no? Entonces, no nos va a tiempo ver todos los proyectos. Tal vez, Sofía, si nos cuentas un poquito cómo lo fueron construyendo. Tomamos como base tu mapa para hacer este mural. Y la idea es ir como alimentando todo esto. Así que, Sofía, te dejo la palabra. ¿Tienes acceso a compartir pantalla o lo comparto yo como tú quieras? Gracias, Aida. Pues, no, me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Si me lo puedes habilitar, te agradezco. Para poderlo ir manipulando acá, les explicando. Dale. Creo que ya puedes. Ok. A ver, por favor, pruebe nuevamente. Bueno, les voy contando. Este fue un mapa que se elaboró en el marco del programa del proyecto que les comentó Ana María. Ok, ahí está. Gracias, Aida. Y la idea, pues, está, lo que hicimos fue averiguar con todos los investigadores y las empresas que producen en el país. Y se hizo una clasificación de este mapa. Acá podemos ver, si quieres, dale donde dice gran escala o pequeña y mediana escala, por favor, Aida. Entonces, acá los podemos clasificar y pues lo clasificamos para que fuera de manera ordenada. Entonces, aquí, si pinchamos en cualquiera de los botoncitos, también está por el tipo, ah, algunos tienen foto. Ah, sí, también tienen la foto. Sí, puedes bajar un poquito. Entonces, lo que hacíamos era como ubicar geográficamente los proyectos que se han hecho en el país. Como les comento, esto con el formulario que se compartió acá, se reunió los proyectos que ven en el país. Pues, algunos a los que tuvimos acceso y quienes nos contestaron y se trabajaron por pequeña escala, mediana escala y gran escala y por sectores. Entonces, acá podemos ver como la información básica y quién fue la fuente de la información. Si quieres, podemos ir al sector de caña y azúcar, por ejemplo, que en Colombia está ubicada en este sector del Valle del Cauca y que tal vez son de los proyectos con la palma de aceite que hay más, más procesos. Acá vemos que los biodigestores ya son más grandes, los que hay acá en el valle y así se organizó todo el mapa. Pero, pues, la idea es que esto se siga alimentando. Luego del proyecto, pues, esto va a quedar en una plataforma de la UDME, que es aquí como una unidad de planeación del Ministerio de Minas. Y acá podemos ir, irlos alimentando con nuevos proyectos que se hayan hecho en el país, que se estén haciendo en el país, que se vayan haciendo y, pues, que pueda ser que estuvieron antes, pero no tuvimos el acceso a la información. Entonces, es algo de alimentar periódicamente y continuamente. Esto se hizo en una plataforma libre, porque la idea era que no se tuviera muchos problemas en Kehit 3, tomando como, de base a un mapa de Google Street View, y se fueron alimentando con el servidor web de Infinity Free, todo libre para poderlo, pues, que no generara costos y que se pudiera ir actualizando permanentemente en las páginas de mi liste. Entonces, esa fue la idea. No sé si tienen alguna duda. Sí, gracias, Sofía. ¿Alguna duda? La verdad que esto para mí tiene un gran valor, ¿verdad, Sofía? Si me pongo a pensar aquí, proyectos de biogás que tenemos en Guatemala, o sea, no sabía ni a dónde irme, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso lo podemos ir alimentando como por comunidad. Estábamos hablando con Sofía, con Ana María, que sería bueno como que ver si conseguimos algún tipo de fondos, pero que miremos en cada país cómo vamos recopilando la información para ir alimentando. Pregunto, Sofía, ¿este mapa tuyo si lo podemos ir alimentando con otros países? ¿Y se puede ir haciendo en otros países? Sí, sí, claro, porque como la base es Google Maps, entonces está toda Latinoamérica. Acá podríamos poner, mira, un puntico en Panamá o en Guatemala, en cualquier lado, porque está todo el mapa, incluso en Europa, y ahí podríamos irlo alimentando, ir haciéndolo con esas plataformas que son de uso libre. O sea, como te digo, lo tratamos de hacer lo más sencillo posible para que justamente esto fuera fácil de alimentar y de mantener. Gracias, Sofía. Y la verdad que eso es como que, por eso mismo les queríamos lanzar la invitación. Vamos a mandar un correo con cuando esté ya grabada la sesión, ¿verdad? Para que ustedes sepan, también vamos a mandar un formulario para los que quieran ir alimentando este mapa. De primero va a ser la parte de Excel, luego tenemos que ir viendo si conseguimos fondos para quién lo hace, porque esto lleva tiempo, ¿no? O sea, colocar la foto, ponerle el mapa, eso es como que trabajo aparte, ¿no? Pero tal vez para empezar, y la autorización, si puede ser público, porque todo lo que está acá es público, las empresas dieron la información y pueden enterarse, ¿no? Que al final es interesante tener idea, y lo que me encanta está por pequeña, mediana y gran escala, que es totalmente diferente de la tecnología, la aplicación, o sea, toda la parte de lo que es inversión. Entonces, ¿alguna otra duda? Sí, Sofía. Y también por sectores, entonces si tú quieres saber qué proyectos hay de palma, pues digamos en Latinoamérica, entonces tú buscas palma y te da todo, o de caña de azúcar, y entonces así es muy fácil y versátil buscarlo, y la idea es que también quede el contacto, pues si alguien quiere profundizar más en la tecnología, ¿no? Con el directo responsable de cada uno. Ahí da. Eso sería lo ideal. Aida, y yo creo que un punto bien importante es lo que usted mencionaba, que quien debe dar la información es, ojalá, la persona que represente la organización propietaria del proyecto, porque necesitamos que las personas autoricen a utilizar la información en este mapa que es público, ¿verdad? Entonces, ahí sí es, digamos, en general no es un gran problema, ¿verdad? Pero sí las personas que son las propietarias del proyecto tienen que autorizar o haber autorizado a poner la información. Y lo otro es que, y ahí quisiera agradecer que hubo muchísima colaboración en Colombia de una red de investigación sobre el tema de biodigestores en muy pequeña escala, que nos proporcionaron información, que nos proporcionaron información, la información ojalá tiene que estar georreferenciada, pero en este caso se agruparon porque eran bastante pequeños en un solo departamento, ¿verdad? Se agruparon varios. Entonces, que se puede trabajar así y ojalá que se pueda, es un sueño que ahí con Sofía hemos compartido muchas veces, de poder ampliar este mapa para incluir los proyectos de otros países. Y lo bueno es que es inclusivo, ¿no? O sea, la idea es que hayan proyectos pequeños de investigación de grandes empresas, y así podamos compartir y tener disponible la información para todos. Sí, gracias, Sofía. Ojalá que lo podamos ir haciendo. De principio vamos a mandar como que este Excel que tú me compartiste, y para los que nos quieran llenar, ¿verdad? Y tal vez yo no sé si por tiempo las demás otras personas ya no lo llenaron, pero la invitación está totalmente abierta. Tal vez aquí tengo una pregunta también de Guatemala, y aquí nos preguntan, no sé si algunos de los que están aquí presentes que tengan experiencia en esto, sí saben de proyectos de biogás, pero con desechos sólidos municipales orgánicos. En el país de ustedes, ya sea Colombia, no sé si Sofía nos quieres comentar un poquito, si Carolina también tiene alguna experiencia, por favor. Bueno, pues aquí, acá digamos el relleno sanitario de Bogotá ya está generando energía a partir de la recuperación de gases de relleno sanitario. Esa es, digamos, una forma. Otra forma es pues que no se entierren los residuos orgánicos, sino que se haga separación en la fuente y la fracción orgánica vaya a rellenos sanitarios, pero eso está apenas en estructuración en proyectos. Se está haciendo pues un estudio para Medellín, que es otra ciudad, como la segunda ciudad en Colombia, y estamos también estructurando un proyecto piloto pequeño para poder ver el aprovechamiento de estos residuos, pero separados, sin que vayan a relleno sanitario, porque el relleno, aunque se puede recuperar, no se puede recuperar el 100% y pues estas emisiones fugitivas de metano pues son una alta fuente de gases de efecto invernadero y de cambio climático. Entonces, acá se han mirado las dos cosas, pero está empezando apenas el proceso. Gracias. Carolina, ¿tienes algo que compartirnos? Bueno, Costa Rica tiene un poco en realidad con residuos sólidos municipales, de forma privada se instaló un cogenerador, un generador ahorita de casi 200 kilowatts en uno de los rellenos sanitarios, pero es un proyecto privado para autoconsumo. Como hice, no estamos aprovechando esa energía a nivel país, se están tratando de gestionar proyectos y bueno, eventualmente en el mediano o corto plazo esperamos que ya se esté aprovechando, pero no tenemos proyectos instalados. Avances en estudios, sí, sí los tenemos, los podemos tal vez conversar, compartir tal vez experiencias, pero proyectos instalados no, lamentablemente. Ok. Gracias, Carolina. Te voy a agradecer si tal vez en el mural puedes poner tu correo, porfis, porque no tenemos tu correo para personas que tal vez se puedan contactar contigo. En el mural, porfa. Sí, mi correo. Ajá, en el mural, porque tú pusiste tu nombre para que pongas tu correo para que sea más fácil contactarte, por favor. Entonces ya, me quedan cuatro minutos, ya como vuelvo, pues sumamente bienvenidos para que puedan llenar el formulario, para que puedan pertenecer a la comunidad. Como les decía, aquí aceptamos pues ideas de qué sesiones podríamos tener. Como les decía, tenemos ya concluidas varias asistencias técnicas a los miembros de la comunidad que quisiéramos compartirles, pues todavía no tenemos fecha, pero fijo va a ser junio, julio, para que podamos reunirnos de nuevo. Si tienen alguna otra inquietud que quieran que podamos hacer con la comunidad, totalmente bienvenido. Y tal vez conclusiones y reflexiones finales. Uno muy importante identificar, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, que los biodigestores se tienen que dividir entre micro, pequeña, mediana y gran escala, que funcionan diferente, que el equipo y todo lo que es la tecnología es diferente, el uso es diferente, va a depender. ¿Cuál va a ser? Obviamente las materias primas que se tengan, la distancia que se tenga para la aplicación final, que el equipo realmente la mayoría de veces cuando es grande, pues se importa, que la parte de importación, toda la parte de incentivos para poder aplicar, pues está siendo como que complicado, que hay barreras, pero que otros países no han superado. El estudio que nos compartió, pues, Ana María, también en el chat, en la comunidad totalmente sirve para que nosotros lo podamos hacer. En el caso de algunos países, tienen su potencial para la generación de biogás. En el caso de Guatemala no lo tenemos. Creo que es algo que podríamos aportar aprovechar a hacer, y tal vez también con los fondos de la comunidad, digamos si podemos buscar o el hub de metano. Y la idea es ir aprendiendo, y hacer este enlace entre las personas que han aprendido, que les ha ido a veces mal, pero son lecciones y experiencias que podemos aprender. Así que solo, no sé si alguien tiene algún comentario final, alguna duda, les dejamos siempre aquí el enlace de la comunidad de práctica, para que nos puedan visitar, para que conozcan más de la comunidad, y sobre todo, para que podamos ser más participativos. Tenemos dos minutos. ¿Alguien? ¿Algún comentario final? ¿Dudas, comentarios o sugerencias, por favor? Yo tengo un breve comentario, encantado de ser parte de la comunidad, y agradecido por todas las gestiones que se hacen, estos intercambios. Interesante lo de Guatemala, del tema de la gallinaza, porque ya se está aprovechando para producción de biogás, en Honduras hay muchas granjas, que tienen ese potencial recurso, que ya son grandes industrias, que no se está haciendo aprovechamiento. Y también lo de los rellenos sanitarios, hay una brecha bien grande en el manejo, y mucho menos también en los aprovechamientos de generación de energía. Creo que esos son dos rubros potenciales también, que hay a gran escala. Y también en Palma, nuestro colega Alan, que es un técnico muy capacitado, que hay pocos, no todas las cooperativas de Palma Africana, están haciendo uso del aprovechamiento, de la generación de energía eléctrica, o a través del biogás. Solo hay unos ejemplos, entonces es otro trato, que de gran escala se debe avanzar. Y eso es otro de los retos que tenemos a nivel de país, y estos intercambios, abren más esa visión y conocimiento, de lo que se está haciendo en el resto de la región. Gracias. Gracias, Cristian. Y sí, justamente es uno de los objetivos de la comunidad, hacer este intercambio, aprender cómo lo están haciendo, qué no lo están haciendo, y pues las puertas quedan abiertas, para que sigamos con estos intercambios. Ya tienen los enlaces ahí de los presentadores, también para que estemos en comunicación. Y eso sería todo por hoy, terminando puntualmente a las 10.30. Agradecemos su participación, les vuelvo a poner aquí el enlace, y estamos en comunicación, y por favor, el mural va a seguir abierto, quien quiera, si ustedes tienen algún enlace, algún conocido, quien quiera compartirlo, porque nos va a ayudar muchísimo, que sea visual, que podamos compartir esto, y que podamos obtener fondos para seguir alimentando el mapa. Así que, muchísimas gracias, que pasen feliz día, y gracias por tomarse el tiempo de compartir el día de hoy. Sí, justamente les vamos a enviar un correo de seguimiento con la sesión de hoy, con la grabación, y con la información que les prometimos que les íbamos a enviar. Así que, muchísimas gracias, y que pasen feliz día. Gracias. Gracias. Gracias.